Esto, señores, es aquí en Tabasco, en paraíso Tabasco, nuestro estado. Este barco camaronero impactó unas escolleras de dos bocas. Esto a consecuencia de los fuertes vientos que se estuvieron sintiendo el día de ayer en la parte costera del estado de Tabasco. La nave se impactó al intentar ingresar al puerto, pero los fuertes vientos se lo impidieron. Hasta el momento, Marbella, y de manera extraoficial se habla de dos personas heridas y, pues, es lo que hay, pues, al momento. En el transcurso del día les estaremos, pues, informando de qué sucedió con estos pescadores. Y para no salirnos del tema del viento. ¿Y qué temperatura tenemos en estos momentos? Dieciocho grados. Muy agradable. Está delicioso hoy. Muy fresco. Pero está como para no salirse de la cama. Afortunadamente hay muchos y muchas que nos están sintonizando desde la comodidad de su recámara, que eso nos da también mucho gusto. Los estamos...